Hola, en este vídeo quiero que veas cómo puedes mostrar un mapa de geolocalización de tu tienda física, empresa o negocio en Wordpress. Y lo vamos a hacer a través de un gadget que vamos a publicar en una posición del tema en uso, en este caso el pie, el food. Tenemos una tienda, en este caso Wordpress, con WooCommerce, y tenemos aquí la parte inferior, que es lo que sería el pie o fooder, en el que tenemos varios apartados, redes sociales, enlaces de información, últimas noticias y contacto. En contacto tenemos datos de contacto ficticios, naturalmente, que en tu caso posiblemente sean los datos de tu localización física del negocio, de la tienda o de la empresa. Y lo que vamos a hacer es, vamos a deshacernos del apartado este de aquí, del gadget últimas noticias, y vamos a reaprovechar para que contacto pase a esta posición. Y en este apartado de aquí vamos a mostrar un pequeño mapa que cuando se haga clic sobre él, se muestra en ventana modal y de forma que se pueda ver la localización de tu tienda, de tu negocio, de tu empresa, a los usuarios. Vamos a utilizar un plugin, se llama Google Maps Gadget, y este plugin nos va a permitir en un gadget mostrar el mapa. La instalación es muy sencilla, simplemente voy a copiar el nombre del plugin, me voy a venir aquí al dashboard, a plugins, añadir nuevo, y voy a localizar este plugin. Localizo aquí el plugin, y lo único que tengo que hacer es clic en el botón instalar ahora. Una vez que lo he instalado, lo siguiente, pues activarlo, para poder utilizarlo. Me voy a ir a apariencia, gadgets, y para la página principal, el inicio, como estoy trabajando con un framework, tengo que buscar el override, en este caso, inicio, lo cargo. Cada uno en su tema tendrá que ver las particularidades de su tema. Localizo el footer para ver que tengo publicado. Vemos aquí en footer que tenemos información, últimas noticias y contacto. Este de últimas noticias, directamente lo que voy a hacer es borrar. El de contacto lo voy a arrastrar al divisor anterior, y aquí, en este hueco que tengo entre este divisor y este divisor, voy a arrastrar el gadget del plugin que acabo de instalar de Google Maps. Lo localizo aquí al final, aquí lo tengo, y clico, y sin soltar, lo voy arrastrando hacia arriba, sigo hasta que me aparezca, aquí, y lo suelto justo aquí debajo del divisor. A partir de aquí, tengo que empezar a configurar. Voy a configurar, por ejemplo, la dirección, Barcelona, España... Le voy pasando los parámetros que necesite para geolocalizar mi negocio. Mapa de Lightbox, que es el mapa que se va a mostrar una vez que hagamos clic en pantalla. Con estos valores configurados, ya deberíamos de poder hacer clic aquí en Guardar, venir a la página y recargarla. Una vez que recargamos la página, pues vemos ya el mapa habilitado. Vemos que aquí, por ejemplo, el texto este, pues, si no queremos, no es necesario, lo podemos eliminar, pues, para que quede todo un poco más equilibrado. Bien, vemos que ahora el footer ha quedado un poco más equilibrado, ha desaparecido el texto por debajo, y entonces los bloques quedan un poquito más igualados. Si yo ahora hago clic sobre este mapa, se me abre una ventana modal o pop-up, me deja el fondo claro, vemos que el mapa, el zoom ha aumentado, tocamos en la pantalla y desaparece el Lightbox. Teníamos el valor claro por defecto, podemos pasarlo al valor oscuro para ver cuál es el resultado del Lightbox. Vemos que he cambiado a oscuro, el fondo queda mucho más agradable, más oscuro, tamizado, y vemos el mapa, pues, con el nivel de zoom que hayamos establecido, con el nivel de detalle, en función de si hemos indicado el nombre de la calle y el número para que sea más preciso. Con el nivel de zoom indiquemos más precisión en el mapa a la hora de hacer clic para que se vea grande. Un procedimiento muy sencillo que hemos realizado con el plugin Google Maps Gadget, que lo puedes instalar, con la versión limitada o gratuita del propio plugin tienes más que suficiente para hacer esto que acabamos de ver. Yo espero que el vídeo te sea de utilidad y nos vemos en próximos vídeos.